Cuando, 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 cuando son en la guitarra Cuando, 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 cuando Cuando, 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 cuando Cuando, 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 cuando Cuando son en la guitarra Cuando, 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 cuando Cuando, 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 cuando Cuando, cuando Débita, tampoco es, só tú, débitat Débitat, tampoco es, só tú, débitat Estoy pecador contigo, contigo T Joseph Le Campo de la mile Ma allora, cuando, cuando, dime, cuando, cuando Dico solo cuando, mi batte fuerte el cuor Sempre, cuando, cuando, basta con quel cuor No te rojo cuando, de ahora mismo no es más Te pido, te pido, te pido, te pido Te pido, te pido, te pido, te pido Te pido, te pido, te pido, te pido Te pido, te pido, te pido Debi, debi puoi sapere Sono già un po' impaziente Cuando, cuando, finalmente Cuando, cuando